Puedes ver Bingo y Rolly todos los días en Disney Junior, pero ha llegado la hora de ver otro momento mágico. Cuando Bob y los cachorros ayudan a que los bebés tortuga lleguen al mar, Bingo y Rolly se dan cuenta de que primero los tendrán que rescatar del parque de atracciones que hay junto al mar. ¡Atención, tortuguitas marinas! Ya sé que acabáis de nacer y que todo es interesantísimo. ¡Luzle! Pero tenemos que llevaros al océano de inmediato, así que ¡seguidnos! ¡Luzle! Ser pastor de tortugas es difícil. Aquí hay demasiadas luces y las pobrecitas se distraen. ¡Ojalá se apagaran todas ahora! Señoras y señores, hora del apagón. Creo que te han oído. Porque queremos presentarles nuestro gran espectáculo de luces. No he dicho nada. ¿Espectáculo? ¡Luzle! ¡Luzle! ¡Ups! Voy a ajustar ese interruptor y problema resuelto. Buen trabajo, Tim. ¡Esos botones controlarán las luces! ¡Tengo un plan cachorro! Tú distraes al señor mientras yo muevo las luces para que iluminen el océano. ¿Y luego? Hacemos que las tortugas sigan las luces hasta su casa. ¿Y luego? Supongo que... ¿Chocamos? ¡Bien! Me encanta el plan. Me apetecía acabar chocando. ¡Tenga olor a palomitas! ¡Haz magia! De repente me apetecen unas palomitas. El espectáculo va con el piloto automático. Vuelvo enseguida. Tengo que hablar con un señor. ¡Luces! ¡Luces! Adiós, Bingo. Adiós, Rolly. Gracias por ayudarnos. Adiós, Silvestre. ¡Un placer! Adiós. Supongo que solo nos queda hacer una cosa. ¡Lo digo yo! ¡Lo digo yo! ¡Chocala! ¡Y no dejan de llegar tortugas! ¡No os paréis, pequeñas! ¡Ya casi estáis! Apuntando los focos de colores hacia el mar, Bingo y Rolly consiguieron que las tortugas se dirigieran a su hogar en la dirección correcta. Bingo y Rolly. En Disney Junior. Disponible en los principales operadores.